¡Cuánto rico gana! Oye, Tati, ¿dónde te podemos conseguir para los cumpleaños? ¿Cómo no? Mira, en el 787-313-1714. Repito que yo yo. 787-313-1714. Cumpleaños, fiestas, bautismo, lo que usted quiera. ¡El aplauso para Tati! Bueno, esta semana se fue un premio grande. Se fue una planta eléctrica honda. Que venga la planta por acá porque se la vamos a hacer entrega a la chica que llamó por la llamada telefónica. ¡Fuerte el aplauso para nuestra amiga! ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Aracelis Alvarado. ¿Aracelis? Sí. ¿Tú fuiste la que llamaste? Sí, 132 llamas. ¿Cómo? 132. ¿132 veces tú llamaste? Sí. ¿Y sabes qué? ¡Te llevaste la planta! ¡Eso! Gracias, gracias, gracias. ¿Cuánto tiempo estuviste en María Sin Luz? ¿Mucho tiempo? ¿Muchos meses? ¿Sabes qué? Vas a tener ahora, Luz. Mucha felicidad parte de Puerto Rico, cara. Gracias a nuestros amigos de Bella Group. 55 años moviendo a Puerto Rico. Un besito, mi amor. Felicidades. Y en este momento, nos vamos con el Sábelo Todo por el Mazda Cero Millas y por $10,000 dólares. ¡Jedi! Una Mazda CX-3 con motor y tecnología Skyactiv exclusiva de Mazda para mayor potencia y eficiencia en combustible. Tecnología de seguridad como sistema de monitoreo de puntos ciegos. Sistema de entretenimiento Mazda Conec con pantalla de 7 pulgadas. Y cámara de reversa, o sea, lo último de los muñequitos Mazda CX-3 gracias a Bella Group. Oye, seguimos haciendo preguntas. ¿Está Kenneth? Kenneth, buenas noches. Bienvenido nuevamente. Kenneth, Kenneth en este momento estuvo el lunes, estuvo el miércoles, estuvo el jueves y hoy viernes y no ha contestado todavía incorrectamente ninguna pregunta. Todas las ha contestado. Kenneth, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Kenneth, el juego es así. Nuestros amigos que están en su casa. Cuando Kenneth, Kenneth es el primer jugador que está con nosotros. Cuando Kenneth falle, Kenneth va para el carro y viene un próximo jugador. Y él tiene, el próximo que venga, tiene que hacer más preguntas correctas que tú. Ok. Y después viene el próximo jugador y al final, el más preguntas que conteste correctamente se va a llevar el carro al final del season de Puerto Rico gana. Más 10 mil dólares. ¿Estamos listos, Kenneth? Listo. Vamos a comenzar, sábelo todo. Kenneth, en su casa juegue con su esposa, juegue con su esposo, con sus hijos, diviértase en familia. Conteste uno a usted y uno a su hijo, o su esposa, o su amiga, o su amigo, o su abuelita. Pásenle en familia. Que este programa Puerto Rico gana es para eso, para que usted la pase en familia. Kenneth, para el pan y para la cerveza, ¿qué se utiliza para fermentar A, tempe, B, levadura? Levadura. Y eso es correcto. Puerto Rico gana. Próxima pregunta, Kenneth. ¿Qué país bombardeó la base aérea estadounidense de Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial? A, Alemania. B, Japón. Kenneth, recuerda que con una sola, que contesten correctamente, se acabó esto aquí, vas para el carro y mañana, el lunes, viene un próximo jugador a tratar de tener más preguntas correctas que tú. ¿Qué país bombardeó la base aérea estadounidense de Pearl Harbor durante la Segunda Guerra Mundial? A, Alemania. B, Japón. B, Japón. ¡Correcto! ¡Correcto! ¡Va bien, va bien, va bien! Kenneth, ¿cuántos eran los mineros chilenos que quedaron atrapados a más de 700 metros bajo la tierra en 2010? A, A, 33, B, 25. ¿Cuántos eran los mineros chilenos que quedaron atrapados a más de 700 metros bajo la tierra en 2010? A, 33, B, 25. A. ¿Cuántos, 33? 33. ¡Eso es correcto! Próxima. ¿Con qué fruto se hace el cóctel Bloody Mary? A, fresa. B, tomate. ¿Con qué fruto se hace el cóctel Bloody Mary? A, fresa. B, tomate. Tomate. ¡Correcto! Tiene 28 preguntas acertadas. ¿Con qué símbolo se da inicio a un hashtag? A, asterisco, B, numeral. ¿Con qué símbolo se da inicio a un hashtag? A, asterisco, B, numeral. B, numeral. ¡Correcto! ¡Correcto! Próxima pregunta. ¿En qué ciudad inglesa se encuentra la torre de reloj conocida como Big Ben? A, a Londres, B, Italia. ¿En qué ciudad inglesa se encuentra la torre de reloj conocida como Big Ben? A, Londres, B, Italia. Londres. ¿Londres? Londres. ¿Londres? Sí. ¡Correcto! 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 ¿En qué año se derrumbó el muro de Berlín? A, 1972, B, 1989. ¿En qué año se derrumbó el muro de Berlín? A, 1972, B, 1989. La B. ¿1989? 1989. ¡Correcto! Lo tiene sudando frío, Alex. ¿Con qué nombre se conoce popularmente al maíz utilizado para hacer popcorn? A, maíz reventó. B, maíz pisingayo. ¿Con qué nombre se conoce popularmente al maíz utilizado para hacer popcorn? A, maíz reventó. B, maíz pisingayo. La B. Maíz pisingayo. Sí. ¡Correcto! Lo tiró a su town, lo tiró a su town. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Cairns, reconocida por su mundialmente famoso festival de cine, A, Francia, B, España? ¿En qué país se encuentra la ciudad de Cairns, reconocida por su mundialmente famoso festival de cine, A, Francia, B, España? La de Francia. ¿Francia? Sí. ¡Correcto! ¿Cómo se llama el parque donde se encuentra el famoso cartel con las letras de Hollywood? A, Parque Matterhorn. B, Parque Griffith. ¿Cómo se llama el parque donde se encuentra el famoso cartel con las letras de Hollywood? A, Parque Matterhorn. B, Parque Griffith. Parque Griffith. ¿Parque Griffith? Sí, la B. ¡Correcto! Puerto Rico gana. Puerto Rico gana. ¿Quién es? ¿La Cámara? Yo sigo contigo el lunes. Vas excelente. Muy bien. Te felicito. ¿Sigues estudiando? Sí. Pero en este momento, nos vamos con el último juego. El que todo Puerto Rico esté esperando. Finito. El grandote por 2.000 dólares. Venga, Parque. Cano, ve acá. Finito. Finito. El nuevo grandote Finito. La máquina. La máquina de guerra Finito. Finito, bienvenido. Finito, escucha bien. Hoy hay 2.000 dólares, muchachos. Escuchen bien. Facilito. Si saca a mi amigo Cano, tú sacas a Finito del cuadro. Tienes que sacar los dos pies de Finito del cuadro. Si sacas uno solo y Finito tiene el otro, perdiste. En 10 segundos. Pero si lo sacas de ahí, te llevas 2.000 billetes en efectivo. Vamos allá, Cano. Vamos allá. Ok. Cano, vas a tener 10 segundos. Cano, dale ahí. Ok. Cano, suelta de ahí. Con las manos. Cano. Cano. Ok. Cano, vas a tener 10 segundos. Cano, cógete de aquí que está más fuerte. ¿Estamos listos? Tiempo en pantalla. Cano, por 2.000 dólares. Si no se acumulan para el lunes y son 3.000. ¿Estamos listos? Cano, ¿están listos? Son 2.000 dólares. 2.000 pesos. 3, 2, 1. Llévatelo 2.000. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Tiempo. Señoras y señores, nos vemos el lunes. Puerto Rico, mano arriba, mano arriba. Todo el mundo de pie. La mamá de Kevin. Bienvenida. Mano arriba, las piernas. Y por ahí viene la reina del sur. Buenas noches, bienvenidos. Los queremos mucho. Puerto Rico gana. Venimos a quedarnos en TeleMundo. A mí, gracias por venir. Déjeme beber. ¡Eh, eh, eh! ¡Arriba! ¡Ey, ey! 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 ¡Ey, ey!